El aeropuerto de Málaga ha llevado a cabo una modificación en la forma en que los particulares pueden acceder a la terminal 3. Ahora ya no pueden parar en la entrada y deben entrar obligatoriamente al parking de AENA. En el llamado parking express pueden estar un máximo de 15 minutos de forma gratuita, lo que AENA considera un tiempo más que suficiente para parar, descargar las maletas y salir. Sin embargo, una vez pasado ese tiempo sin salir, se tiene que abonar toda la estancia y no los minutos de más. El sistema no solo no está siendo bien acogido por los usuarios, particulares y propietarios de los parkings privados cercanos al aeródromo, sino que además denuncian que provocan grandes atascos a la entrada del parking. AENA, sin embargo, justifica este cambio en la necesidad de descongestionar los accesos en los que suelen generarse grandes caravanas a determinadas horas ante el aumento de viajeros, que podrían perder sus vuelos. Además, fuentes de la institución señalaron que en caso de que la saturación de coches en el parking haga inviable la entrada y la salida en ese cuarto de hora, se comprometen a abrir las barreras y dejar salir sin coste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!